Barcelona que alcanzó un empate en la visita frente al Deportivo Cuenca se prepara para el encuentro del fin de semana frente a la Católica el técnico Luis Gustavo Soler con el cuerpo médico recupera jugadores para que lleguen en plena y su condición para este compromiso del día domingo Con ligeros trabajos regenerativos Barcelona volvió a los entrenamientos tras el empate con Deportivo Cuenca Jugadores como Máximo Vanguera, José Ayoví y Wilder Medina mantienen inconvenientes en el orden médico Todos ellos esperan recuperarse para llegar en óptimas condiciones al choque del domingo frente a la Universidad Católica en el Estadio Monumental Hablemos de Vanguera que tuvo un traumatismo en la rodilla por el cual él no pudo continuar en el partido Estamos viendo si fuera conveniente realizarle el día de hoy una resonancia pero eso todavía no está definido Bueno, está todavía un poco, no complicado pero sí está un poquito todavía que no le permite actuar como él está acostumbrado a hacerlo ¿Qué propiamente lo que tiene? Tiene un problema viral La realidad de Vanguera Medina es que él tuvo un problema en el talón, un problema óseo, una contusión ósea Y que eso duele, pues él está mejor en un 70% Matías Soyola también se recupera de una molestia y aunque no es de gravedad, abandonó la práctica Jorge Matamoros confía en que se pueda ganar los dos partidos que resta para terminar segundos en el acumulado Y con el vicecampeonato clasificar a Copa Libertadores Lo importante es seguir con el objetivo que nos hemos trazado de poder clasificar una Copa Internacional Y esperemos ahora dejar los tres puntos en casa para así poder pensar Barcelona tiene previsto volver a los trabajos este viernes Y el sábado volverán a concentrar para su compromiso con los camaratas Diego Flores, Más Deportes